Ucrania vivió el miércoles los peores combates desde febrero y los proyectiles vienen acompañados del habitual cruce de acusaciones. Kiev acusa a los rebeldes prorrusos de haber lanzado una ofensiva en Donetsk que rompe la tregua. Según el gobierno ucraniano los insurgentes tratan de recuperar la periferia de Donetsk como la localidad de Marinka. Los rebeldes lo niegan asegurando que al contrario el ataque fue iniciado por el ejército y en él murieron 15 milicianos. Fuentes militares ucranianas afirman que en el ataque han participado un millar de hombres y una decena de blindados. Kiev también ha denunciado que los rebeldes atacan con armamento que debería haber sido retirado a más de 25 kilómetros del frente según los acuerdos de Minsk.